La parte que hemos descendido Es un camino de cabras Como ven Y yo ya estoy aquí a la mitad Y ahí están las cabras Más jóvenes Por fin creo que ya llegaron hasta Abajo Aquí si se pueden Escuchar algo de De sonidos De pajaritos Y por supuesto Laura Increíble, espectáculo Hasta meditar un poquito Gracias por ver el video Gracias por ver el video